¿Qué es la provincia de Entre Ríos? Las fumigaciones hasta el fallo, que el primer fallo es de noviembre del año pasado, que fue el fallo, ese es el fallo bisagra, el que emite la cámara, el vocal es el doctor Benedetto y que confirma el Superior Tribunal con voto desarrollado el doctor Giorgio y que hoy, debo decir, está firme porque el Superior Tribunal determinó que no había acceso a la Corte Suprema, o sea que están cerradas todas las discusiones jurídicas en el ámbito, en todos los ámbitos posibles. Entonces, el segundo fallo viene a cuenta de que el Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, en diciembre, emite un decreto por el cual disminuye las distancias protectorias que había puesto el primer fallo. O sea, estos dos fallos están directamente relacionados uno con el otro. Podrían fumigar un poco más cerca. En realidad, nosotros llegamos a plantear esta acción de amparo colectivo, porque tenemos que aclarar, el efecto del amparo es para absolutamente todo el mundo, no solo los habitantes de Entre Ríos, sino todos quienes quieran venir a habitar aquí. Este fallo, el primer fallo lo que hace es establecer distancias que no existían, no existían, esto es lo importante. No había distancias protectorias hacia las escuelas, ¿sí? Porque la única legislación de la provincia de Entre Ríos en esta materia es del año 95 y preveía una tutela hacia los poblados, hacia las ciudades y hacia las zonas urbanizadas. El fallo que hace impone las mismas distancias para las escuelas rurales. ¿Por qué? Simple, porque hay gente adentro. Claro, porque están los chicos, están los docentes, están los no docentes, están los papás, estamos todos en las escuelas, podemos estar eventualmente todos. Verónica, ¿y en la práctica cómo se hace? Porque la fumigación evidentemente es aérea. No, la fumigación es aérea y terrestre. Las distancias que protegen hoy... ¿Por qué la fumigación es aérea? Claro, esa es la más... Claro. ...que tiene más propaganda. O tal vez, porque tiene un mayor alcance, tiene otra técnica, no, no es solamente aérea, es terrestre también. Está bien, ¿y va de la escuela cuánto? ¿Mil metros? El caso como que conmovió a lo último que fue la fumigación de una escuela de la zona del Brillante, cerca, cerquita, bien al ladito de San José, departamento Colón, se había fumigado de manera terrestre, ¿sí? Ahí eran unos árboles de pecan, bueno, ahí que están sembrados en cercanías de una escuela. Ahí hace la denuncia la directora porque además estaban dentro de la escuela dando clases los chicos en el momento de la fumigación y evidencian problemas de tóxicos del envenenamiento en forma inmediata. Sí, pero no es solo garganta, es garganta, bueno, todo lo que tiene que ver con la afección de vías respiratorias. Recordemos que hace poquito, hace menos de un mes, se hizo un campamento sanitario en esa zona. El campamento sanitario lo organiza la Universidad Nacional de Rosario a través de la... del área que está generada por Damián Berseniasi, que, bueno, son gente de Paraná, pero, bueno, está radicado en Rosario, es médico, y que tiene por objeto hacer lo que el Estado no hace, que es, y que no hizo, y que debería estar haciendo, que es un verdadero relevamiento de qué es lo que nos está pasando con esta situación, con estas fumigaciones, y con los efectos de la derivación, que es la deriva, que es lo que queda, porque la fumigación, a veces uno tiene algunas ideas un poco restringidas, un poco acotadas, a esto del avión que sobrevuela, echa y bueno, y ahí, no. En realidad, lo más perjudicial es la deriva, que es las partículas que empiezan a rodar a través del aire, a través del agua, y que quedan impregnadas en la tierra. Es decir, que todo aquello con lo que tomamos contacto, eventualmente puede estar con estos elementos altamente tóxicos. Recordemos que en los Estados Unidos también viene dando un gran avance judicial a la condena, fundamentalmente a la firma Monsanto, hoy va ayer Monsanto, bueno, cerraron el circuito, por un lado nos venden los medicamentos, por el otro lado nos envenenan, está perfecto, es el círculo perfecto. Es el negocio perfecto. Es el negocio perfecto. Entonces, ha sido condenado la semana pasada por la suma de, bueno, 80 millones de dólares que en definitiva para estas empresas... No es nada. No, pero la sumatoria es lo importante. ¿Y de dónde viene la sumatoria? A ver, nosotros tenemos que estos amparos presentados pretenden tutelar, como les decía, a todo el mundo, todos, todos, con una particularidad. En este caso, la restricción es a la fumigación en una distancia mínima de mil metros por tierra y tres mil metros por aire, ¿sí? Respecto de las escuelas rurales, ¿está? A eso le tenemos que sumar todo lo que ya existía en materia de protección urbana. Bárbaro. Pero los efectos nocivos los vamos a seguir viendo nosotros y unas cuantas generaciones posteriores a nosotros. Entonces, la misma cara de la moneda, la que tutela al colectivo, también nuestra legislación prevé una fuerte tutela no desarrollada hacia cada individuo que recibe o que recibe estos efectos nocivos y que se enferma, ¿sí? Fundamentalmente, y te quería decir, no solo esto que aparece en lo inmediato, tos, picazón, asma y todo esto, sino además, fundamentalmente, el cáncer. Nada más lo hemos visto acá, malformaciones cardíacas, Malformaciones, cáncer, transmisiones genéticas. No nos olvidemos que el Garrahan tiene hace poquito hecho un informe donde la mayor cantidad de niños que ingresan con cáncer son de la provincia de Entre Ríos, somos de las provincias más fumigadas del mundo. No, tenemos esa estrella. Acá, en la práctica, tenemos una escuela, no se puede fumigar a mil metros o tres mil metros aéreo. ¿Qué pasa en la zona circundante si hay una casa? Bueno, queda incluida dentro del perímetro que no puede llegar a ser... Pero si esa casa está a cinco mil metros, suponte, de la escuela. Ah, bueno, si no está en una zona urbana, eventualmente puede ser fumigada. Ahí voy, ahí voy. ¿Y no hay protección para esa casa? Y no, puntualmente, actualmente no. Porque es sobre la escuela. Lo que no ha hecho es hacer estudios sobre cómo abordar la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo, en realidad, pasa por algo bien profundo, que es mutar o cambiar el sistema de producción que tenemos. Y que no permitamos envenenar. Porque de lo que hablamos cuando decimos mil metros o tres mil metros, es cuidarnos de que el veneno no nos llegue hasta ahí. Sí, estamos dando cuenta, primero, que existe un efecto nocivo, porque si no, ¿para qué está la prohibición? ¿Por qué tenemos algo prohibido? Tenemos prohibido un metraje porque sabemos positivamente, sí, hay algunos discursos que no tienen nada que ver con esto, digamos que dicen lo contrario, pero positivamente sabemos que los productos que se utilizan son nocivos para el ser humano. ¿Sí? En distinta medida, nos afecta a todos. Es diferente tanto como que no hay dos seres humanos iguales. Entonces, el estímulo que reciben es diferente. Yo puedo manipular estos elementos toda mi vida y no enfermarme, y vos te enfermás en una semana. Y el señor que se acaba de morir antes de ayer, capaz que un ratito, no lo sabemos. A ver, entonces, como eso no lo podemos medir, tenemos que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente en materia legislativa es preventivo. Es para que no ocurra. ¿Sí? Y vos me decís, y esa casa que está ahí, capaz cerca, pero no está dentro del perímetro protegido, y hoy por hoy recibe ese tipo de contaminación. Está desprotegida por completo. Está totalmente desprotegida. Y ahí viene, perdón, ahí viene que además de lo que podemos hacer desde los colectivos, como por ejemplo, porque no solo ACMER, ACMER me tocó representarla, pero nosotros estuvimos en esta lucha con el Foro Ecologista de Paraná, que también viene trayendo una lucha de largo aliento con esta cuestión de la protección del ambiente y de la vida, y estamos hablando de vida. No estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de otra cosa. Es vida, no vida. Es esa. La dicotomía está planteada ahí. Entonces, todo esto pretendemos con estas organizaciones, no solo concientizar, educar, sino además también generar políticas públicas que sean preventivas. Claro. Ese es el objetivo. Verónica, no queremos que se nos pase el tiempo sin contestar algunos mensajes que están llegando a través de nuestro WhatsApp. Hola, buen día. Es muy importante que dé amplia información al tema de agrotóxicos. Ayer un canal rural minimizaba en el tema diciendo que no se podía avanzar económicamente en el país porque con este fallo no se podía producir, dice Marta Pizano. Obvio, ni tenían en cuenta las condenas en Estados Unidos. Sí, un mensaje con un contenido muy importante, sí, y además con muchas respuestas para dar, lamentablemente voy a poder alguna, ¿no? Ah, perdón. No, ese es otro. Ah, perdón, disculpen. Por el tema de los... Bueno, ¿qué le escuchaste? A ver, la pregunta es simple, digamos, la pregunta es simple. Lo que los ciudadanos nos tenemos que preguntar es, cuando escuchamos una opinión, cuando escuchamos a alguien hablar de una temática, es, ¿quién le paga al que está hablando? Detrás de quién está, ¿no? Entonces es simple, digamos, esto es los productores. Que van a ver que tienen que, digamos, lo que les decía, una medida de fondo, un objetivo que no se pretende a corto plazo, por supuesto, porque es muy complicado, es muy complejo, que es cambiar el sistema de producción hacia uno que no nos mate día a día. Chicos, la verdura que ustedes comen, la fruta que comen, todos los productos que consumen, las empanadas que te estabas comiendo hace un ratito, todas, seguro que tienen algún grado de contaminación, porque si la hiciste de carne, la vaca estuvo en un campo que probablemente estuvo fumigado o no, pero que recibió parte de esa contaminación por deriva, ¿no? Entonces, preguntarnos quién da el discurso, todo el tiempo. En esto es importante lo ambiental, porque los informes, ¿sí? Y son muchas veces detrás de cada informe, hay alguien interesado. Y la pregunta es, ¿qué interés tiene el que esté interesado? ¿No es lo mismo una universidad de La Plata que nos vino a poner en este amparo todo a disposición para que podamos establecer a conciencia y bien científicamente cuál es la problemática que los productores puestos en un programa de televisión? Todo sin desmerecer, ¿no? Mirá, acá llegan más mensajes, consulta para la doctora Verónica Fisbach por tema contaminación ambiental. Hay lugares en la provincia donde se sabe que existe gente enferma por los agrotóxicos, empezando por las escuelas. ¿Existen trabajos de concientización y prevención por parte de las autoridades educativas de la provincia? Pregunta Adrián de la Toma Vieja. ¿Sabe algo de eso? Sí, a ver, en materia ambiental es muy poco, ¿sí? Desde el gremio docente, que es desde donde yo trabajo, hace aproximadamente ocho años se promovió y fuertemente se está llevando adelante un programa que se llama Paren de fumigar las escuelas, cuyos exponentes sindicales, o sea, los compañeros que están allí al frente, han puesto no solo su tiempo, su inteligencia, sino también su propio cuerpo, porque una de las dirigentes principales de la costa del Uruguay, que es Mariela Leiva, es una directora fumigada que hizo la denuncia y que generó el primer precedente de condena penal hacia un productor y un ingeniero agrónomo hace dos años. Una condena penal, para llegar a una condena penal federal, por mínima que sea, lo importante es llegar a la condena, tenemos que pensar todo lo que está detrás y contra lo que tiene que pelear esta mujer, que, por supuesto, respaldada por el gremio docente todo el tiempo, porque de otra manera sola no se puede hacer. Y por eso estamos, para poder contribuir con la educación, pero lo que hay en materia de educación es muy poco, muy escaso, y no es con una solución de continuidad, o sea, esto es como espasmódico, aparecen estos problemas, aparece un amparo, bueno, generemos esto. Y de todos modos quiero aclarar, hay un trabajo conjunto entre el gremio y el Consejo General de Educación para elaborar un protocolo que está a la espera de la aprobación del Consejo General de Educación, pero es un protocolo que se aplica posterior a la fumigación. De lo que hablamos y de lo que está interesado el televidente es cómo yo puedo educarme. Es fundamental la educación en este tema. Chicos, no es solo el hecho de fumigar el área o el área, sobre vivienda o personas. Todos somos envenenados, el agua, plantas, carnes, todo lo que llega a la mesa, nos dice Aníbal, gracias. Por eso, por eso es importante, la educación para que todos tomemos conciencia y qué es lo que nos piden las leyes, que desde lo que podemos hacer todos y cada uno, hagamos lo que podemos hacer. Ahora hay otro nivel de concientización en cuanto a la elección de la alimentación, en cuanto, ¿por qué? Porque todos los que estamos recibiendo esta información en algún momento, nuestro cerebro dice, no, paren, paren, pará. Fijate que estás comiendo donde lo compras. De hecho, hay muchas ferias alternativas en este momento, en Paraná. Hay muchos lugares no tradicionales, por supuesto, no son de fácil accesibilidad. Hay muchos productores que han tomado conciencia. Por supuesto, son pequeños productores, no tienen las megaempresas multinacionales detrás y tampoco producen para tener un nivel de vida, de riqueza, digamos. Está referido el mensaje este, Pavo. ¿Cómo se fumigaba antes, muchos años y décadas atrás? Pregunta Viviana Schubert. Yo viví parte de mi niñez en el campo y la ciudad y veía los campos sembrados. Tengo 57 años y esto no lo vi y conocí nunca. ¿Cuáles eran los métodos antes? Claro, a ver, lo que sucede es que las empresas... Había menos gente para alimentar en el mundo. No, ni hablar, pero lo que pasa es que esto va de la mano de la alimentación, perfecto, de la alimentación transgénica, de lo que las semillas que nos vende, de quien también nos provee, estamos hablando siempre, ¿no? Del mismo monopolio mundial, que nos provee estas semillas que además están modificadas genéticamente para producir más, para llegar más. Ahora la pregunta es, ¿existe un sistema alternativo? Bueno, sí, lo existe. ¿Por qué tenemos que seguir soportando esto? Porque tenemos que seguir multiplicando, digamos, en realidad lo que hacemos es aceptar este nivel de envenenamiento como en una pauta entre todos, digamos, que eso es. Y hace 57 años, claro, la firma Monsanto no tenía instalación en todo el mundo, no estaba tan erradicada y no había este sistema de producción que hay hoy. Es al que se quiere volver. Hola, señor Raúl. ¿Qué hay de los loteos que se crean en las zonas rurales? ¿Qué pasa con los campos linderos? Bueno, lo que hablábamos hace un ratito. Es decir, por el momento lo que estamos tratando de promover es que esta política pública sea general y para todos, no selectiva para las escuelas rurales. Nosotros lo planteamos desde ahí, porque desde ahí ACMER tiene la representación y el foro encontró que era en este momento como lo más sensible. Pero es cierto. A ver, es lo que vos planteaste. ¿Qué pasa con la casa que está a 5.000 metros? Recibe la deriva y se envenenan. Y mirá esto. Mi mamá es maestra de una escuela rural. El campo donde está la escuela fue donado por un productor y la fumigación se realizaba a menos de 50 metros. Pasaba la máquina cerca del alambrado. Los chicos tenían que encerrarse. Ni más ni menos que lo que vos contabas. Si un particular quiere llevar adelante una acción, ¿puede hacerlo, puede consultarlo? ¿Usted puede llevar adelante una acción de un particular también? Hay, por supuesto, a eso nos dedicamos. Y eso era lo que yo te decía, las dos caras de la moneda. La colectiva, la que tutela, la que pretende una medida generalizada para que ni el de los 5.000 metros se envenene. Está. Y la que tiene que ver con los daños, lamentablemente, esa viene después, la que tiene que ver con los daños que ya se ocasionan a la persona, la del señor con cáncer que le arrancó 80 millones a Monsanto. Y ojalá se sumen muchos más y finalmente termina quebrando, qué sé yo. ¿Viste? Esas cosas que uno se imagina imposibles. Pero bueno. Y ese damnificado, al menos que tenga una mejor oportunidad de una sobrevida o de terminar su vida de una mejor manera que la que terminó Fabián. En la costa del Uruguay, que falleció el año pasado, el caso emblemático, que él era un aplicador, es decir, era un empleado que se dedicaba a esto, se enfermó y bueno, se murió. Pero el tema es, bueno, no nos tenemos que resignar a medidas que nos lleven a morir de la mejor manera, todo lo contrario. Pero bueno, es esto. Interesantísimo, interesantísimo el tema. No, no, bueno, bien en cuotas, seguro. Muy interesante, pero bueno, saber esto, que uno como particular tiene la posibilidad de encontrar quienes pueden representarlo y exigir y buscar alternativas para frenar esto. Quiero decir un pequeño, respecto al fallo de la semana pasada, en este momento está pelado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, actitud que repudiamos absolutamente, porque no solo no hace lo que tiene que hacer, es condenado, saca un decreto por el cual resiste la orden judicial, sino que además ahora nos vimos obligadas a plantearle una nulidad a esa decisión y todavía no conforme con eso apelaron. Estamos en el Superior Tribunal con la férrea confianza en la justicia, en la justicia de la provincia de Entre Ríos, que reconoció en un primer fallo la problemática y dijo, sí, esto debe ser de esta manera. Y no esperamos menos que confirmen este fallo de primera instancia, que dijo al señor gobernador que los fallos de esta provincia, al menos hay que cumplirlos, es esto. Y un chivo, ¿puedo pasar un chivo? Sí, dale, rápido. Este sábado, en ATE, de 9 a 14, Feria de Alimentos Saludables. De 9 a 14. Organizados por ACMER, seccional Paraná. Soy feriante, así que aguante la feria saludable. Los espero. Tengo un emprendimiento, va mi esposo, un emprendimiento chiquitito, Recorcholi se llama. Pero bueno, ahí nos juntamos todos estos que tenemos estas ideas locas de que hay un cambio de todo el mundo. Rico y saludable, además. Rico, saludable y asegurado que no nos vamos a envenenar. Gracias Verónica, un placer. Gracias, muchas gracias.